Hoy en Mira Cómo Hacerlo os enseñaremos a subir fotografías a Instagram sin perder la calidad. ¡Comenzamos! Para todos aquellos que utilizamos la red social de Instagram, la cual es perfecta para poder retocar vuestras fotografías y así que salgamos de la mejor manera posible, os vamos a enseñar unos consejos para poder realizar las fotos con la máxima calidad. El primero de ellos es que en lugar de utilizar la cámara de la propia aplicación, es decir, si nosotros abrimos Instagram y nos vamos aquí, en lugar de utilizar esta cámara que sale a una resolución menor, tendréis que utilizar la cámara del móvil. ¿Por qué? Porque esta cámara ya está optimizada tanto por software como por hardware para que, a ver aquí, muy bien, para que la fotografía salga mucho mejor, además de que ya tiene unos filtros preinstalados que permite que la imagen salga mucho más nítida. Por otro lado, en las imágenes podemos utilizar filtros y editarlas como queramos. Entonces, tendremos que utilizar el filtro que nosotros, a priori, consideremos que está mejor y luego en editar vamos a tener que ir jugando con el brillo, contraste, textura, etc. Podemos deciros que hay aplicaciones de terceros que nos permiten realizar con muchísimo más detalle estos cambios y así poder hacer que la fotografía salga mejor. Y el consejo que os daría es, una vez hayáis hecho estos retoques, ver la fotografía desde otra pantalla, es decir, dejarla en nuestro ordenador y verla desde ahí. O simplemente también con el brillo del teléfono podéis comprobar cómo se vería utilizando un mayor brillo o uno menor en la pantalla, para así determinar en distintas pantallas que utilicen un mayor o menor brillo si se ve mejor o peor. Así que nada, espero que os haya servido y os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada. También sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!